Hello, mi nombre es... Pero tú me puedes llamar, mi amor. Bueno, pues estamos aquí en este primer video de la quincena. Ya es quincena, ya todos estamos felices, a todos nos pagaron. Bueno, a los godines nos pagan por quincena. Entonces vamos a hablar acerca de 5 cosas que les quiero recomendar para que estos 15 días se puedan dar a la tarea de conocer un poquito más algún producto, algún libro, etc. Así que vamos a comenzar. Número 1. Les quiero recomendar estas pastillas que son un suplemento alimenticio. La verdad es que yo me las tomo, son sublinguales o las puedes masticar, saben así ricas como frutas. Son para que tengas todos los complementos que necesita tu cuerpo, todas las vitaminas B. Tiene colágeno, tiene frutononi, tiene todos los antioxidantes que tu cuerpo necesita para cumplir su cantidad del día. Después encontraré en estas pastillas. A mí, por ejemplo, me gustan un chorro porque tengo el cabello muy largo. Entonces las chavas a veces me preguntan en Instagram de que cómo tienes el cabello largo. Y esta es una solución para que no se te caiga tanto y para que tengas piel bonita. Y son de aleria, así que yo se las recomiendo. Un amigo me las consiguió porque son medio difíciles, pero aquí les voy a dejar la página para que entren y puedan ver. Hay muchísimos productos y son bonitos. Aparte está muy padre el frasco. Y son así, pero son masticables. Está bien. Ah, y aparte no tienen azúcar, no tienen grasos, no tienen gluten, así que las pueden tomar niños, personas con hipertensión y diabetes. Y no te da cruda aparte. Las estamos en la noche. Esto es verdad. En la noche no te da cruda. Número dos. Quiero recomendarles la película de Sex Date o nuestro video prohibido en español. Es con Cameron Diaz y Jason Segel. Está muy padre. La verdad es que no es la trama del mundo, no es como el peliculón. Pero la acabo de ir a ver y está muy padre. Te ríes mucho. Y pues aparte se le ven las pompis a Cameron Diaz. Digo, hombres, si quieren ir, es muy padre. Número tres. Gracias. Les quiero recomendar el libro de El Hombre Equivocado de John Katzenbach. Es un libro muy padre. Apenas, yo ya voy a la mitad, pero estoy súper picadísima, así que se los quiero recomendar. Es de una chava que se llama Ashley que comete la tontería o la alocada idea de meterse una sola noche, una noche de copas, una noche loca, con un chavo que se llama Michael O'Connell. Pues era un desconocido, ¿no? O sea, ella, sí, qué padre, en la fiesta, ya sabes. Pasa eso, todos vuelven a su vida normal. Pero resulta que este hombre resulta ser el hombre equivocado porque es un stalker y no la deja en paz y ahí empieza a desenvolverse toda la trama donde no saben con quién se están relacionando. Entonces, pues a mí me llamó mucha la atención porque pues ahora con esto de las redes sociales y que tienes tu vida muy expuesta y que todo el mundo a veces tiene abierto su Facebook y que conoces muchísima gente a través de estos lugares, pues no sabes quién puede ser el hombre equivocado. Así que está muy padre, se los recomiendo. Este es el mismo autor del Psicoanalista, que es uno de sus libros más populares. Entonces, súper recomendable. Está largo, pero se va de volado. Número 4. Les quiero recomendar un lugar que se llama Mr. Brown para la gente que está aquí en Nuevo León. Hay una super sal en Colinas de San Jerónimo y una en la zona del Valle. Está muy padre porque a David y a mí nos pareció un concepto muy padre donde tienen estos famosos mason jars y ahí te dan de qué bebidas, postres. Te dan las ensaladas en otros... O sea, no en el plato así común. O sea, venden alitas, venden boneless, hamburguesitas y todo, pero todo tiene como una decoración muy especial. Está padre. Aparte está muy rico. Entonces, les recomiendo de ese lugar. Y número 5. No menos importante. Les quiero recomendar un canal de YouTube. Vayan a ver a un chavo súper talentoso que se llama Quitla Vega. Ya está. No pueden ver que usted tiene. Yo lo descubrí gracias al bendito de internet una vez que estaba viendo la canción que me encanta de Mi Ración de Ser, de la banda MS. Y en los comentarios alguien puso que estaba muy padre un cover que un chavo había hecho y se llama Quitla Vega. Fui, lo vi y fue ya hace un rato. De hecho, es el video que tiene más views de su canal. Y nos hicimos buenos amigos y no me había tocado poder recomendarlo en un video y la verdad es que soy muy envidiosa porque a pesar que quiero que le vaya muy bien, pues no quiero que me lo chateen. Pero muchachos, esta vez les voy a dar chance. Y chavos, si les gusta la música, él hace covers muy padres. Les da su estilo y tienen muchísimos videos arriba. Y, pues, le va muy bien, Dios. Así que vayan a ver a Quitla Vega. Y esto fue todo de la primer quincena. Recuerden que vamos a tener una serie de estos videos. Y si llegaste hasta aquí, por favor, dale like, agrégalo a tus favoritos. Y si todavía no estás suscrito, que es súper importante, dale click en el botón que dice suscribir, aquí abajito, que está muy fácil y es gratis. Y a todos nos gustan las cosas gratis. Pero suscríbanse, es súper fácil. ¿Ya? Y si ya nos conocíamos, pues, compártelo para que seamos más en esta comunidad. Nos vemos prontito. Chao. ¡Joder! ¡No caben! ¡No caben! ¡No caben! ¡No caben! ¡No caben!